Encarando un nuevo desafío, esta vez voy a estar disputando un nuevo título en mi carrera, la verdad que nunca pensé que iba a llegar tan lejos, pero bueno, muy contento y me he encontrado hace un tiempo organizando esta pelea por un título, tuve que golpear muchas puertas como para poder traer esta posibilidad a Bariloche, así que ahora muy contento porque tengo una nueva posibilidad de encarar un título internacional, así que la verdad que muy contento y bueno, agradecido a toda la gente que organiza, la comisión de boxeo, a la Secretaría de Deportes de Bariloche, de la provincia, a Juan Pablo, a Dani, así que la verdad que muy contento porque bueno, ellos también nos han dado una mano para poder llevar esta propuesta adelante, que no es poco, la verdad que en Bariloche se ha dado muy pocas veces que estén la mayoría de los boxeadores profesionales presentes y esta me parece que es una muy buena oportunidad como para cerrar el año y para terminar de la mejor manera, así que también tenemos la posibilidad de tener un nuevo profesional, un nuevo valor como Saúl Buenchul, que la verdad que lo veníamos esperando hace mucho tiempo y bueno, este año dio el salto y también va a ser parte de la velada, así que la verdad que es una velada muy importante, además como decía Mariana, porque van a haber anuncios importantes, porque va a haber gente de la autoridad de la Federación Argentina de Boxeo, así que me parece que es una velada sumamente importante y principalmente para el público, para el cierre de año, poder ver a todos los deportistas en una misma noche creo que es, la verdad que es muy lindo.